El Comité Estatal del PRD ¿Por qué se usan recursos del municipio y que el día jueves acudirán a Cabildo para pedir un informe en cuanto a los programas sociales? Pues yo creo que si lo quieren hacer mediático, porque digo y lo respeto mucho, pues está bien, por sacar algún tema de principio de año, pues está bien. Si hay un tema legal que lo presenten, hay autoridades, yo no tengo ningún problema, no he incurrido en ningún acto, voy a seguir trabajando. Soy el presidente de la Red de Municipios por la Salud y junto con los otros 38 presidentes y presidentas municipales seguiré trabajando al 100% porque es una responsabilidad que yo tengo. Si el trabajar y el poder compartir algunos programas con los alcaldes, pues puede ser un delito que lo presenten, estaremos listos para lo que se venga y no voy a dejar de trabajar. Presidente, se dice que va a haber menos dinero para los municipios en este 2015. ¿Tiene usted conocimiento? No, yo tengo, o sea, la verdad que estamos con buenos números, el que la gasolina en vez del 3% que se había dicho haya sido del 1.9% y que nos digan que no va a volver a subir en todo el año, para nosotros es algo positivo porque estábamos programados para ese amortiguamiento de entrada de año en las leyes de ingresos, vamos bien con la recaudación, no nos han dicho que van a bajar las participaciones, seguimos trabajando igual que hasta hoy, no tengo ningún conocimiento de que vaya a haber menos, al contrario, tenemos el referente del presupuesto de este año que es el 9% más.